La Liga Pro anunció este jueves que la empresa Beck 593, casa de pronósticos deportivos de la Lotería Nacional del Ecuador, se convierte en el nuevo patrocinador oficial del torneo por los próximos cinco años. El organismo detalló en rueda de prensa que con este acuerdo comercial que reemplaza una también anterior casa de apuestas pronósticos deportivos, el torneo pasa a llamarse Liga Pro Beck 593. Miguel Ángel Oor, presidente de la Liga Pro, afirmó que la negociación ha sido muy sencilla y que representa un acuerdo histórico, el más grande de la historia del fútbol nacional. La Liga Pro a través de las redes sociales presentó al público en general a su nuevo patrocinador. Informó para Radio El Original, Jaime Franco.